La verdad, sí. Pero a simple vista se ven comprometidas arterias, el hueso, los músculos. Espíritu Santo. ¿Y entonces? ¿Y entonces, doctora? Hay que hacer cirugía reconstructiva ya mismo para que pueda recuperar la movilidad. Doctor, yo no sé caminarle otra cosa más que en el campo. Mis manos son mi herramienta de trabajo y de ellos depende el sustento de mi familia. Descanse un momento. ¿Cómo es su nombre? Efraín Rodríguez, doctor. Aquí lo importante es poder actuar rápidamente. Si actuamos rápidamente, pues las consecuencias van a ser mínimas, no va a haber secuelas y usted va a poder volver a trabajar. Pero le necesito que sea rápido, ¿me entiendes? Quiero que averigüemos el estado de seguridad social del paciente lo más rápido posible. Doctor, doctor. Que nos va a ayudar. No se preocupen. Gracias, doctor. Pues sí, doctora Rivas. Lo único que podemos hacer es estabilizarlo, darlo de alta, porque no podemos asumir los costos de esa operación. Doctor, yo sé que no estamos hablando de algo de vida o muerte. Porque se trata de algo físico, pero es la mano derecha del paciente. Él trabaja en el campo con sus manos. De eso vive toda su familia. El doctor de la pava lo entiende perfectamente y quiere asumir un rasgo humano. Pero la ley es la ley y hay que cumplirla. Así nos duela. Bueno, y ya que está hablando de ley, ¿no se puede acudir a una tutela? El doctor de la pava sabe que usted tiene un gran corazón, pero no podemos atender a cuanto necesitado venga porque nos arruinamos y es a mí al que le toca dar la cara a la junta directiva. Usted me está diciendo que no hay nada que hacer por ese señor. No hay nada que hacer y a mí me está dando mucho miedo que usted venga acá a mi oficina porque viene con un chicharrón que el doctor de la pava no le puede meter el diente. Ya le di que estamos haciendo todo por irse por ese señor. Y ese señor no tiene seguro médico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no me mire así. Yo no soy Belseú ni Satanás. Yo estoy cumpliendo con mi deber. Es que los jóvenes, ¿qué piensan? Que la plata sale de los árboles, por Dios. O que es soplar y hacer botellas. No, señorita, no. Tengo una idea. Esto es imposible, doctor. El doctor de la pava dice que no hay nada que hacer. Doctor de la pava, yo tengo una idea. Estaba pensando que, por ejemplo, esta operación jamás se ha hecho en Colombia. Sí, es una innovación dentro del mundo científico. Yo creo que puedo hablar con la gente de las revistas científicas que vengan y curan la operación. Eso sería buenísimo. Difundiríamos lo que estamos haciendo en este hospital. Los doctores famosos piensan que todos vivimos de la pava. Hagas cooperación, traiga todos los medios. Que todo el mundo se entere de su operación. Que le dé buena fama al hospital. Pero el hospital no puede asumir los costos de anestesiólogos, de quirófano, etcétera, etcétera. ¿Entendemos el concepto de costo-beneficio? Yo hago la operación, se difunde la operación, vienen más clientes. No lo entendemos, doctor de la pava. Pero, doctor Hernández, esta institución no puede asumir esos costos. ¿Asumir es que aquí no hay plata? Ajá. María Alejandra, si no hay plata, realmente ya no puedo hacer yo mucho más que eso. Ya no, la operación no se puede decir. Pero si se busca un patrocinador, alguien que quiera pagar así. Sí, no, el patrocinador no. Él necesita que se haga la operación ahora mismo. Si no, la mano no va a tener la misma autoridad. Yo no puedo esperar a que pasen dos, tres días y buscar un patrocinador. Yo no, no. ¿Usted cree que el Quijote pudo haber sido escrito a dos manos? El manco del epanto. Ah, bueno, no. Ustedes son cortados por el mismo bisturí. ¿Qué es? ¿Doctora Duran? ¿Cómo le va, doctor? Cuénteme. ¿Se siente bien? Sí, sí, sí. Es que estaba pensando en Andrés. ¿Me avisa? Sí. ¿Doctora, usted no se imagina el inusitado interés que ha despertado la oftalmología en mí? Doctor, por favor. ¿No tiene necesidad de que me mienta para poder tener una conversación conmigo? No, pero sí, yo no le estoy mintiendo. Estoy más bien como resumiendo los puntos que podemos tener en común, diferente. Bueno, entonces podríamos decir que empezamos muy bien. Y yo creo que vamos a terminar también de una manera excedente. Excelente, creo que me está llamando. Permite un momento. Oh, trabajo. Oh, perdón. Oh, ya, regreso. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ni qué, mi amor, ni qué, nada. Bueno, para mí tú sigues siendo mi amor en todo caso. Ah, si quieres portarte indiferente conmigo, no me importa. Oye, no tuve oportunidad de mencionarte que el beso que me diste anoche me volvió loquito. No estoy para tus chistes malos ahorita, ¿sí, Mauricio? Quiero que hablemos. Ah, perfecto. No me prefieres ir a mi apartamento. Ok, nos vamos de hotelito. Te llevo los ateles y los apartamentos para tus noviecitas nuevas. Encontrémonos, no sé, en el cuarto de médicos. ¿Quién lleva el chapán? ¿Te parece si llevas cordura? Mira, simplemente te quiero hacer una propuesta, a ver si algún día los dos vamos a estar tranquilos. Tranquila. A mí lo único que me da tranquilidad son tus besos, tus caricias. Es increíble. Uno no le cuelga las llamadas de celular a nadie porque es de pésima y te lo quiero decir una vez por todas, de pésima educación porque cierras con seguro. Pásalo. Porque no quiero que las cosas se pongan peor, no me parecería interesante que nos encontraran aquí, ¿o sí? No. A ver, nosotros ya no somos un par de adolescentes. Estamos muy viejos para estos jueguitos de niños chiquitos. Sí. ¿Ok? Honestamente, honestamente, Mauricio, tú eres el hombre más increíble que ha pasado por mi cama. me tienes loca. No me puedo olvidar de tu piel, de tu olor, de todas las cosas increíbles que me haces. Es absurdo. Es más, no me he podido olvidar del último beso que me diste. No tengo paz. Paz. Matamos a un diablo. Te puedo dar un consejo. Sucumbe a la tentación. No, 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 a ver. Tú de verdad no eres capaz de entenderlo. No es eso. No seas así. De verdad. Yo no quiero ser la madre. Y honestamente, tú no vas a cambiar. Los dos lo sabemos. Entonces, déjame ir, por favor. O sea, es... Es... Es inaudito. O sea, yo estoy pasando por un momento muy importante en mi vida que estoy tratando de recuperar lo único bueno que tengo en mi vida y tú no me ayudas. Ayúdame. Por favor. Yo de corazón quisiera ayudarte. Pero no puedo. ¿Sabes por qué no puedo? Porque estoy loco por ti. Mauricio, por favor. Los dos sabemos que eso no es verdad. Pero claro que es verdad. No te das cuenta. Yo me revuelco en la cama todas las noches pensando en cómo guerra te hace el amor. Me muero con eso. Me muero. Sí. No sé qué... ¿Qué significa eso? ¿Qué fue? No me digas que... No me digas que otra vez tienen problemas en la cama con Andrés. Mira, yo no me voy a sentar a discutir mi vida sexual contigo. No me parece. No toca. ¿Ok? Entiéndeme. Te lo pido, por favor. No sé. Yo no puedo con estos jueguitos de niños tuyos. No seas así. A ver, ¿qué haces? Dame... ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Sí? No me busques más. No me busques. Déjame. No puedo. No puedo porque tú eres mi vida. Yo me desperto todas las mañanas pensando en ti. Pensando en cómo te hago el amor. Por Dios. Pensando en cómo me acerco a ti. En tu piel. Qué mundo que es. Qué es mi vida. Qué es mi aire. En tus besos. En tu vida. En todo tuyo. No seas así, Mauricio. Por favor. Yo te lo pido. Yo no voy a ser tomante, Mauricio. Yo no voy a ser tomante, por favor. Y yo. Yo. Yo no puedo controlar. Yo no voy a ser tomante, Mauricio. Yo no voy a ser tomante, Mauricio. Yo no voy a ser tomante. 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 ¡Gracias! Gracias.